En esta ceremonia se premió un total de 14 empresas y personas, en la cual la presidenta de Cadesco, Laura Bonilla, reveló los logros en 2018 de este sector. Como presidenta, creo que hoy es una gran noticia en el Día Nacional del Exportador decir que va a ser un balance positivo. Vamos a mantener los números como lo mantuvimos en el 2017, que fue un 7%, lo hemos mantenido en estos meses atrás, a pesar de haber sufrido un problema con nuestro país vecino Nicaragua, que nos impedía el tránsito en la región centroamericana y también el gran problema que tuvimos de la huelga nacional. Pero yo creo que son datos muy positivos que aún así seguimos creciendo. La titular del gremio exportador costarricense aprovechó la presencia del mandatario de Sanación Centroamericana, Carlos Alvarado, para lanzarle algunos retos para el 2019. Principalmente, como mencionaba, la infraestructura es uno de los grandes problemas, no se encarece la logística. Principalmente ocupamos la Ruta 27, la 32, Florencio del Castillo, San Carlos, la ampliación de Caldera, ya Caldera está colapsado. Ocupamos entrar a la Alianza del Pacífico, ocupamos sacarle más aprovecho a los tratados de libre comercio. Tenemos que hacer una estrategia país con el tema de China, es sumamente importante, un mercado de 1.300 millones y tenemos ya un TLC, entre otros. Ante algunas peticiones de los exportadores, el mandatario costarricense respondió diciendo que se logró la aprobación de un crédito para mejorar las vías en ese país centroamericano. Se lograba, algo que tiene que ver con lo que mencionaba la Presidenta, ya es una realidad el crédito BID Cantonal 2, por 144 millones de colones, que mejorará las rutas cantonales en lastre. Lo cual tiene un gran impacto para el sector exportador, principalmente el sector agroexportador. Y eso ya es una realidad. Alvarado además destacó la importancia del sector exportador, el cual según estimaciones representa el 34% del PIB de Costa Rica. Son ustedes, y lo que hacen en un contexto que sabemos es complejo, sus representantes nos lo hacen saber de manera constante, lo que hay que mejorar, y eso está bien. Porque hoy por hoy creo que más la verdadera lucha política no está en la realidad o en ideologías o en sectores, está entre quienes están empeñados en decir que Costa Rica no puede avanzar y entre quienes creemos y estamos empeñados de corazón, de mente, en que sí puede avanzar. Lo que ustedes representan quiere decir que sí se puede. Estimaciones de este gremio calculan que más de 4.500 bienes y servicios llegan a 150 países en todo el mundo y que al año se exportan casi 19 mil millones de dólares, producto del trabajo de pequeñas y medianas empresas que componen el 76% del parque exportador de Costa Rica.